Y contenta estoy de estar aquí hoy, no solamente por estar con ustedes obviamente, pero porque mañana llega Samuel. Así que por fin nos vamos a ver después de un año y medio de conocernos cuando comencé el CNN en español, no, cuando comencé el juego para acá. Así que llegas a Atlanta, Samuel, ¿cómo estás? Pero cuéntanos antes de viajar, ¿qué es lo que tienes para el cibercafé? Bueno, yo no sé si voy a llegar sin los mapas de Google, ya que todo el mundo sigue quejándose de esta aplicación que ya no está en el nuevo sistema operativo de Apple 6. Bueno, yo todavía tengo el otro sistema 5 porque no quiero actualizar, pero también este nuevo sistema tiene problemas de Wi-Fi. Hay casi mil páginas de gente quejándose en la página de Apple de lo que está pasando con su Wi-Fi en su iPhone 5 y en las otras generaciones del iPhone y el iPad. Por alguna razón, para mucha gente, el Wi-Fi ya no funciona cuando actualizan al nuevo sistema operativo. Además, mucha gente me dice, bueno, ya actualicé el sistema, pero no me gustan los mapas, ¿qué puedo hacer? Hay una aplicación que se llama Waze, W-A-Z-E, que es una aplicación de mapas de la comunidad, mapas sociales, porque toda la comunidad ayuda a crear estos mapas. Ahí está esa aplicación gratuita. Así que parece que es un momento muy difícil para Apple.